Oigo una tumba sonando Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Oigan la tumba sonando ahí hombre Esa caja repicada La huacharaca asobada El cencerro repicó Ahora oyen el llamador Coro y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Música 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 Esa caja repicada Música 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 Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor. Y por último se escuchan las notas tan lindas de este folclor. ¡Guantuidad! ¡Esto es producto de tu clase! 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 ¡Esto es producto de tu clase!